Señores sean bienvenidos a un nuevo video, hoy tenemos algo magistralmente sorprendente porque me acaba de llegar una completa joyita, repleta de más joyitas y es que se acaba de cumplir uno de mis sueños más atesorados en la vida tener un paquete de figuras Black Series para mí solito esta caja viene íntegra de Hasbro, chequense nada más, no saben lo emocionado que estoy el contenido de esta caja para mí es completamente misterioso no sé qué figuras nos hayan mandado simplemente sé que aquí tenemos una colección de figuras de Star Wars Black Series y eso no saben cómo lo vamos a disfrutar así que señores antes de comenzar no olviden regalarme ese poderoso like suscribirse a este gran canal pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos y antes de comenzar déjenme justo acá bajito en la caja de comentarios qué figuras creen que nos incluyan en esta wave de Star Wars Black Series ya lo saben los voy a estar leyendo justo acá bajito en la caja de comentarios a ver si alguno le llega a atinar alguna de estas piezas que tenemos aquí así que señores vamos a hacer lo siguiente la vamos a abrir vamos a ir revisando figura por figura porque nos incluyen 8 piezas de la caja no hay nada más que decir huele, huele completamente a mono nuevo así que señores vamos a abrirla salvajemente vamos a sacar su interior porque cuando estamos frente a figuras nuevas no podemos ser completamente civilizados así que hoy nos vamos a dar la licencia de salvajismo completo y listo señores ya quitamos la cinta que venía protegiendo esta cajita vean nada más, uy esto es una completa delicia para mí que soy fanático de Star Wars sobre todo de la línea de Black Series vean aquí tenemos las 8 cajitas, las 8 piezas, las 8 figuritas con las que el día de hoy nos vamos a deleitar estoy nervioso porque no sé qué figura nos vayan a tocar capaz tenemos 8 figuras repetidas de la misma pieza eso creanme va a ser un completo así que vamos a prepararnos para sacar la primera pieza y señores tenemos wow, chequense nada más el droide de batalla una de las figuras más buscadas por los coleccionistas y fanáticos de Star Wars porque estos queridos droides hicieron de las precuelas droides completamente difíciles deben ser para los clones de la república y esta figura tiene un gran esculpido vean nada más los detalles de pintura esta pieza le sienta muy bien a los dioramas sobre todo si queremos hacer ejércitos hace algún tiempo yo estaba buscando esta figura tenemos como 3 o 4 variantes hasta el momento pero si es un poquito difícil de encontrar en estos momentos así que empezamos bastante bien con esta pieza esta si podremos considerar como una joyita de la corona vamos a ponerla de este lado y señores llegó el momento vamos a sacar nuestra segunda pieza vamos a cerrar los ojos y tenemos aquí vamos a ver qué figura es es Fatme Amigala señores esta figura también es una completa chulada como saben este personaje fue uno de los pilares de las precuelas el amor platónico de Anakin Skywalker y aquí tenemos esta figura de Fatme Amigala con la versión del episodio 2 justo cuando viajan a Genosis para ayudar a Obi-Wan desde el momento que Hasbro anunció esta figura me pareció una gran propuesta porque como podemos observar tenemos un gran esculpido en el rostro de Fatme también tenemos un buen esculpido en lo que es la parte del cuerpo tenemos la capa tenemos las armas de Fatme y tenemos también su pequeño blaster icónico de este personaje para mí esta es una de las figuras que si es muy recomendable tener en la colección que también desde hace ya algún tiempo estaba buscando y finalmente llega a nuestra colección así que vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Fatme Amigala y señores continuamos con nuestra tercera figura vamos a ver nuevamente nos tapamos los ojos y díganme que nos acaba de tocar nos tocó algo bueno, nos tocó algo malo estaba al revés señores tenemos aquí la figura de Han Solo con su traje de Trooper en Minban una figura que me parece interesante aunque la película de Solo pues no fue del agrado de todas las personas no fue del agrado de todos los fans considero que es una película o sea no es ni buena ni mala simplemente es una película que ahí está que no la afecta a nadie pero lo que sí tenemos que aceptar es que el diseño de esos Troopers es completamente genial es una brutalidad y este personaje de Han Solo con esta propuesta con este traje se me hace algo espectacular desde las proporciones del traje los acabados el detalle de la pintura tenemos aquí su mascarilla su blaster que también el esculpeo al rostro es algo interesante pero no es la otra cosa ya que se está cubriendo su totalidad con la parte del casco así que no está nada mal esta figura creo que es un pequeño plus a la colección y no nos cae nada mal así que tú también bienvenido Han Solo con su traje de Trooper señores vamos por nuestra cuarta figura nuevamente aquí ya no nos vamos a topar los ojos porque vieron que luego luego las pongo al revés y que podemos decir señores nos tocó ya nos salieron tres buenas no nos podemos poner tan exigentes nos tocó la admirante Holdo que no creo que sea una mala figura tiene buenos acabados en el rostro y en la parte del cuerpo lo tenemos completamente cubierto por este vestido túnica que cubre en su totalidad casi toda la figura sin más que decir esta figura está promedio no está mal pero como fanáticos considero que este personaje nos queda un poco a deber pero siento que no llega a trascender como otros personajes así que esta figura pues está como de gracias es como recibir unos calcetines en navidad tienes que poner la sonrisota que es algo que tú querías pero en el fondo sabemos completamente que se va a quedar ahí guardadita pero no le vamos a hacer feo a Holdo también sé bienvenida Holdo aunque pues no seas nuestra favorita señores nuestra quinta figura vamos a ver si nos toca algo bueno en estos momentos tenemos aquí a Dryden Boss este villano de la película de Solo que esta figura les puedo decir que es algo interesante porque con esta podemos hacer un custom de visión ya que tenemos al mismo actor interpretando a este personaje fuera de eso tenemos otro personaje que no llega a ser icónico que de repente si eres muy fanático de la película de Solo quizá te pueda ser interesante fuera de eso pues la figura no nos representa como algo muy atractivo si tenemos algunos detalles tenemos sus armas que me parece esta figura tiene un pequeño detalle si no me equivoco me lo corrigen en los comentarios pero había una versión de Dryden Boss que nosotros la metíamos en agua fría o caliente no recuerdo cuál era y de inmediato tenía una reacción en el plástico que hacía que el rostro pues le cambiara la tonalidad y teníamos ahí algunos detallitos fuera de eso siento que es una figura al igual que Holdo pues que está un poco más así como de ok ya que vamos a tenerla ahí vamos a hacerle relleno o bien para usar la cabeza y hacer un buen custom de visión pues fuera de eso no tenemos más que decir también bienvenido Dryden Boss ponte ahí al ladito de Holdo que nadie te mire y señores nos quedan tres figuras estoy nervioso no sé qué nos vaya a tocar tengo miedo de que nos vaya a tocar alguna Holdo otra vez algún Dryden Boss estaría genial que nos tocara un Dark Raider que nos tocara Anakin yo estoy buscando esa figura ni digamos el Mandalorian estaremos volándonos la cabeza vamos a sacar nuestra sexta figura y señores wow esto sí es una buena sorpresa tenemos nuevamente un droide de batalla no le hace que lo tengamos repetido considero que esta figura pues le sienta bastante bien soy de esas personas que no suele comprar más de una pieza al menos que le guste mucho pues considero que le sienta bastante bien tener dos o tres cuatro ese es un completo regalo de la colección entonces ven acá bienvenido mi droide de batalla tenemos dos droides señores y terminamos con nuestras dos últimas figuras estaría genial que no saliera otro droide de batalla y tenemos nuestra séptima figura tenemos aquí a Padme a mi Dala señores nos tocó nuevamente otra figura repetida tenemos aquí a Padme que pues esta figura si no está haciendo la quisiera tener repetida yo creo que esta figura es como para hacer algún cambio o quizás sortearla en el canal si les gustaría que hiciéramos eso pues ya saben déjenlo acá abajito en la caja de comentarios que es una figura que vale mucho la pena pero tenerla dos veces siento que no es tan agradable así que vamos a dejarla de este lado señores nuestra última figura estoy nervioso ni siquiera la quiero abrir no sé estoy como ansioso no creo que me vaya a tocar un Dragon Ball repetido o una Holdo repetida pero también estoy ansioso estoy emocionado de que nos pueda tocar con personaje sumamente buscado una tremenda joyita les digo ojalá no saliera Darth Vader no saliera de Mandalorian así que señores vamos a hacer nuestra quinela dejen acá abajito en la caja de comentarios justo en ese momento cuál podría ser nuestra última figura de esta caja vamos a prepararnos así que 3 2 1 no te pases vena no 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 esto señores no esto esto es oro puro es una joyita señores este personaje este actor tiene una frase icónica pero me perdonan porque no soy grosero así que vamos a resumirlo en que este personaje este actor ama mucho a las mamás de los demás tenemos aquí al poderosísimo Mace Windu al querido Samuel L. Jackson el querido Nick Fury esta figura de Black Series no saben cómo la estaba buscando salió aproximadamente hace un año pero de repente escaseó tremendamente no la encontrabas en ninguna tienda si la veías en grupos la encontrabas arriba de los 700 800 pesos y hasta el día de hoy es algo complicado poder encontrarla y obviamente a precios son un poco exagerados y es que esta figura no es valiosa solo porque se trata de Mace Windu sino que tenemos un gran esculpido en el rostro literal estamos viendo al actor frente a los ojos además nos incluye su capa algo muy raro ya que no todos los Jedi de Black Series les incluyen capa eso nuevamente es un detalle tenemos ese icónico sable púrpura y creo que lo que hace más icónica a esta figura es que muchos fanáticos de las precuelas gritaron al cielo y a Hasbro por favor danos nuestra querida figura de Mace Windu y finalmente la tuvimos y señores tener esto en la colección que nos haya salido que haya sido la última figura de esta caja no saben lo tremendo que es así que con esto yo digo que nos fue bastante bien tenía miedo tenía mucho miedo de que nos tocara una figura repetida como Holdo pero con esta créanme esta fue la cereza del pastel fue la joyita de la corona así que señores vean nada más 8 piezas de Black Series directitas a la colección estoy contento creo que valió la pena ese paquete misterioso de figuras de Star Wars de Black Series como bien dijo el general Rebus una increíble adquisición para mi colección así que señores yo estoy muy emocionado y espero también se la hayan pasado bastante bien viendo al tío Luis como sofría como la gozaba como estaba emocionado y feliz así que si les gustó este video no olviden regalarme ese poderoso like suscribirse a este gran canal pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos y no me queda más que agradecerles por quedarse hasta el final y nos estamos viendo en un próximo video chao Chau Chau